¿Por qué? Porque ahora se va a disputar el partido, el último partido, creo que de la noche, ¿ok? Vamos a ver qué tal. Lo que sí les puedo pedir, chicos, sea cual sea el resultado, gane o pierda, respeto es lo que tenemos que tener, ¿ok? Nada de estar pasándose a otros directos, nada de estar diciendo cosas y pelearse con la gente de nada sirve. Si vienen ahí algunos a decir cosas o qué sé yo, no les respondan, siempre sean las mejores personas, así como lo han venido demostrando en el Discord, en donde se han portado bastante bien y yo me he pasado a saludar y a felicitar. Tenemos que dar el ejemplo, chicos, no se responde, ¿vale? Y buenas energías, si es que van, buenas energías y con respeto.